Bueno, nuevamente, buenas tardes y gracias a todos los presentes. Nosotros vamos a ver hoy la clase de humanismo. La segunda clase ya, la primera fue el viernes pasado, como repito, con la profesora Cecilia Omaño. Y esta clase, pues como ella faltó por un conveniente personal, pues yo voy a hacer un pequeño resumen de qué es este humanismo. Si ustedes se pueden dar cuenta, para empezar, el logotipo que aparece en mi perfil dice Coneidú. Ustedes ya han escuchado, pues, que esta es una alianza entre Coneidú y FEDISCOL. ¿Y qué es Coneidú? Coneidú realmente es una confederación que agremia varios colegios. Y todos estos colegios, digamos, que tienen unos elementos en común. Uno de ellos es que todos estos colegios prestan el servicio educativo de bachillerato por ciclos, que es lo que ustedes están viendo ahora, virtualmente, a través de la alianza con FEDISCOL. Pero también la Coneidú tiene colegios presenciales en muchas partes del país. De pronto ustedes habrán conocido a algún compañero suyo de FEDISCOL que se acabó de graduar ahorita en julio o ahorita en esos días pasados de agosto. Muy probablemente los citaron al municipio más cercano a donde ellos estaban. Y digamos que se graduaron con otros estudiantes que son del colegio más cercano que tiene la Coneidú en ese lugar, en ese departamento. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, digamos, estar presente en los grados de NEIVA. Y allí en NEIVA encontré que habían unos estudiantes de FEDISCOL. No sé si todos venían directamente desde la misma NEIVA o si venían de municipios aledaños, pero el grado se hizo ahí en NEIVA con los estudiantes del colegio de NEIVA, más los estudiantes de FEDISCOL que fueron convocados ahí a ese sitio donde se desarrollaron los grados. Entonces la Coneidú, ese es un elemento que tienen común todos los colegios de la Coneidú. El otro elemento es que es de una filosofía humanista. Ustedes saben que, pues, los colegios por lo general tienen alguna filosofía. Digamos que los más conocidos en Colombia o los más tradicionales tienen una filosofía católica, pero también hay unos que son evangélicos, que son ya menos, ¿no? Pero digamos que esos son como los más tradicionales en Colombia. Entonces igual también hay colegios que tienen otras filosofías. Y pues el humanismo, si bien hay gente que es católica y abraza el humanismo, pero digamos que acá estos colegios se enfocan más en la parte del humanismo. Ahora, ¿de dónde proviene ese humanismo? Esto es lo que procedo yo entonces a comentarles. El humanismo, digamos que es un tema viejo, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas destacadas, se les conoce más como filósofos o, ¿sí? Bueno, ha habido personas destacadas que han, digamos que se han destacado precisamente por colocar como esa visión humanista dentro de su filosofía de vida. Entonces, pues obviamente que ese humanismo se ha ido transformando a través del tiempo dependiendo de, digamos, de las situaciones particulares en las que sucedió ese humanismo o, digamos, del lugar también en el que se dio ese humanismo. Entonces, digamos que el humanismo como tal es tan antiguo que es muy difícil de pronto decir, el humanismo trata de esto y esto y esto y esto, pero digamos que en resumen el humanismo trata de colocar al individuo, o sea, al hombre, al ser humano como la medida de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, este personaje que vemos aquí, que él se llama Mario Luis Rodríguez Cobos le decían Silo de Apodo, él decía que ningún, nadie por encima de un ser humano ni un ser humano por encima de otro, o sea, la idea es que todos tenemos ese concepto que pues también la ley lo dice de que todas las personas somos iguales ante la ley y ante nosotros mismos y que nadie debe estar por encima de nadie y a la vez nada debe estar por encima de un ser humano o sea, ni el dinero, ni digamos conceptos y ideologías religiosas, ni políticas, ni económicas, ni nada de eso debe estar por fuera de lo que el humano necesita para vivir bien en este mundo, ¿no? Entonces, básicamente, esa es como la máxima del humanismo. Eso, como repito, viene desde tiempos antiguos, muchos filósofos, muchas personas se han destacado por ser humanistas, pero digamos que acá en los colegios de la Coneidú se retoma más, son las enseñanzas de este señor, Mario Luis Rodríguez Cobos, que lo pueden ver en pantalla. Ese señor, pues, básicamente, él ya falleció en el 2010, pero él digamos que desde el año 69, 1969, él empezó como a expandir esas enseñanzas de lo que él mismo había aprendido y había conocido y así él, digamos que fue expandiendo su enseñanza por muchas partes del mundo. Quizá acá en Colombia no llegó muy fuerte este, estas enseñanzas de él, porque él es argentino. Él empezó en Argentina, en una parte andina de Argentina, y de ahí su mensaje se fue expandiendo por países del sur, acá de Sudamérica, como Chile, Uruguay, Argentina, pero de ahí saltó a otros países de Europa, como Italia, Rusia, en fin, y estuvo, él inclusive tuvo la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo, de Europa, de Asia, aquí mismo en América, pero pues digamos que desafortunadamente en Colombia no se vio, digamos que esa influencia de sus enseñanzas acá, sino hasta, digamos que los colegios estos de la Coneidu empezaron a funcionar, póngale aproximadamente entre unos 10, 15 años, es que se viene a hablar de este tipo de humanismo propagado por ese señor, es cuando él realmente se viene a conocer en Colombia, porque antes, pues habían otras personas que sí lo conocían, pero no hablaban, digamos, públicamente de él, eran más bien como en reuniones más de amigos y eso, entonces no se conocía tanto de él. Es a través de estos colegios que se dan estas clases de humanismo y se menciona el mensaje que el señor Mario Luis Rodríguez Cobos dejó, entonces digamos que es como una, acá tenemos otras fotos de pronto para, aquí se le ve a él en la foto hablando en la cordillera de los Andes, pero para los lados del sur de Argentina, esto se llama Punta de Baca, que es cerca a la Concagua, entonces en los Andes argentinos, está muy pegado a los Andes chilenos. Entonces básicamente este es el personaje que nosotros, del cual nosotros tomamos nuestra ideología humanista en los colegios, y es el que compartimos a través de las clases de humanismo que damos en nuestros colegios, incluidos acá los estudiantes que son ustedes de Facebook. Bueno, entonces ya para continuar, digamos que hay un tema particular del señor Mario Luis Rodríguez Cobos, que, permítame un momento, y busco las, busco las diapositivas. Entonces digamos que este señor Mario Luis Rodríguez Cobos, él pues, como repito, dejó muchas enseñanzas, muchas, sí, a lo largo, desde todos los años que él estuvo activo, ¿no? Desde el año 69, póngale hasta comienzos de este siglo, el señor se encontró activo viajando por todo el mundo, dando sus enseñanzas, hablando de muchas cosas, y la verdad es que sí es interesante escuchar o leer muchas cosas que él dijo, porque se nota que él era muy adelantado a su época, él de hecho ya hablaba de situaciones que actualmente nosotros estamos viviendo como humanidad, ya él las hablaba desde, qué sé yo, mediados, finales del siglo XX, ya él le estaba hablando de situaciones que realmente hoy en día ya nos están pasando. Entonces por eso es que, digamos que es interesante conocer un poco más sobre lo que él decía en sus discursos. Entonces, aquí yo les voy a compartir, permítanme un momentico. Les voy a compartir unas diapositivas de lo que son los principios de la acción valia. Esta es una de las tantas enseñanzas que dejó este señor Silo, y que las pueden ver aquí, aquí en la, las pueden ver aquí en pantalla. Entonces tenemos que son varios principios, siendo el primero, el principio de la adaptación. Aquí tenemos unos dibujitos que son como alegóricos a lo que, a lo que quiere decir este, o mejor, quiere decir cada principio, son doce principios. Entonces el primer principio de adaptación dice, ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Ahí lo agrande un poquito más. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Bueno, primero que todo que hay que notar que estos principios, pues, no necesariamente se toman literal a lo que dice ahí, sino que es más bien como para pensar, dejan una reflexión, que es lo que realmente quiere decir el principio como tal. Y hay principios que son muy cercanos a otros, porque realmente, pues, todo va dirigido hacia la misma, hacia la misma meta. Entonces, pues, ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo, quiere decir el hecho de que, digamos, nosotros como humanos, tenemos una conciencia más elevada, se puede decir así, más amplia que el resto de animales, ¿no? Si nosotros miramos la naturaleza, sabemos que tanto el reino animal como vegetal se adapta, ¿no? Se adapta a las situaciones que se les van dando. Los humanos tenemos como esa capacidad de ir más allá y de pensar y de reflexionar e inclusive de ir en contra de la naturaleza para lograr un objetivo específico. Entonces, eso lo sabemos porque, pues, realmente, si no fuera así, pues, obviamente, seríamos como los demás animales, estaríamos recolectando, cazando, como hacen los animalitos, pero, digamos, no tendríamos como esa capacidad de transformar la naturaleza y de transformarnos a nosotros mismos. Entonces, es por esa razón que los humanos somos diferentes al resto de los animales. Sin embargo, este principio lo que trata de dar a entender es que muchas veces nosotros nos volvemos muy testarudos en la vida y queremos siempre estar cambiando todo, pero hay cosas que hay que esperar a que evolucionen para que se den. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes viven en el campo, en zonas rurales o semirurales, y, pues, ustedes saben que para hacer una cosecha, para trabajar en el campo del agro, ustedes tienen unas fechas y unos tiempos para sembrar, para cosechar. Si no fuera así, pues, realmente no podrían lograr nada. Entonces, ustedes deben respetar esos tiempos porque es lo que les permite cosechar. ¿Sí? Igualmente, si tienen animales, pues, los animales también tienen sus tiempos, como los huevos para empollar y demás. Y es básicamente lo que el principio de adaptación quiere decir. Hay otro principio, que es el segundo, el principio de la acción oportuna. Y dice que no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Repito, no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite y entonces avanza con resolución. Eso tiene que ver, está vinculado naturalmente con el principio anterior en el sentido de que nuestras, o sea, nosotros muchas veces somos muy testarudos y queremos lograr las cosas de inmediato. De hecho, estamos viviendo actualmente una sociedad inmediatista. Ya sabemos que, pues, con los avances tecnológicos para los que aquí ya tienen cierta edad, que de pronto ya pasan los 40 años como yo, sabemos que el mundo ha cambiado muy rápidamente. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva tecnología que quizás no teníamos cuando estábamos pequeños, cuando estábamos creciendo, y que esta tecnología cada vez se vuelve más rápida. Pero a la par, como esta tecnología se vuelve más rápida, también esperamos de que todos los procesos se hagan más rápido, más rápidamente. Pero a veces hay procesos que no se pueden dar al ritmo que uno quiere, ¿sí? Entonces, digamos, cuando uno, de igual manera, como se decía en el principio anterior, de que hay que dejar que las cosas evolucionen a su momento, lo mismo, cuando encontramos una fuerza opositora, muchas veces no podemos avanzar, pero tampoco podemos derribar esa fuerza, y lo mejor que podemos hacer es esperar o retroceder hasta que las situaciones, digamos, que tomen forma o se debiliten, y entonces ahí sí podemos avanzar. Y no siempre vamos a estar como que llevando y empujando todo, sino que a veces hay que tomar un respiro, esperar o retroceder y luego avanzar cuando ya esa amenaza haya pasado. Aquí vemos inclusive un dibujo alegórico de un gato montado en un árbol y un perro lo está persiguiendo y pues naturalmente el gato no puede bajar hasta que el perro se aburra y se vaya. Entonces, básicamente, es lo que trata el principio de la acción oportuna. Ahora, el tercer principio, que es de acción y reacción. Dice, cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Es exactamente o muy parecido al principio anterior, que tiene que dar a entender que siempre vamos a estar queriendo forzar las cosas para que sucedan de inmediato, para que sucedan como nosotros queremos, pero a veces al forzar las situaciones, lo que vamos a lograr es que es un mayor daño. Entonces, mejor esperar, como dice el principio anterior, reflexionar sobre cuál es la mejor solución y luego sí avanzar. Porque si estamos todo el tiempo forzando las cosas, eventualmente vamos a lograr muchas veces el efecto contrario. Es como, por ejemplo, si una persona va a hacer una siembra, y sabemos que de pronto tal fruto o tal legumbre da en cierto tiempo, se demora tanto tiempo, pero de pronto yo le echo más, si yo estoy sembrando, yo le echo más abono del que debe, del que la tierra debe recibir, pues supuestamente pensando que con eso voy a acelerar el proceso del cultivo y lo que hago es dañar el suelo. Entonces, ya no tienen los mismos minerales, ya no tienen las mismas componentes del suelo y lo que va a salir de ahí no va a ser bueno, no va a ser para el consumo. Entonces, digamos que es un ejemplo muy sencillo de este principio. El principio de proporción dice, las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Pues nosotros sabemos que realmente nosotros como humanos, por decirlo así, en este planeta, pues realmente nosotros no podemos hacerlo todo. Si empezamos por las cosas básicas, por poner un ejemplo, si yo me voy a bañar, yo no puedo fabricar mi propio champú, ni mi propio jabón, ni mi propia crema dental, ni mi propia cuchilla de afectar, ni mi propia crema de afectar, y así sucedían, ni mis propios talcos, ni mi propio perfume. O sea, yo en la vida, como un individuo, no puedo fabricar todo y hacer todo lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, pues naturalmente yo dependo de otras personas. Y yo cuando veo una comunidad, pues si a mí se me daña un zapato, lo tengo que llevar donde el zapatero. Si quiero comprar una camisa, pues tengo que ir donde la tienda de ropa o comprárselo al sastre o a la modista, en fin. Y así sucesivamente. Entonces, es como, digamos, una reflexión muy simple de que siempre nosotros debemos pensar en conjunto como sociedad y no siempre individualmente. Digamos que el dinero a veces nos hace pensar de que todo lo podemos conseguir con el dinero. pero resulta que cuando vamos a ver la gente que tiene dinero, no tiene dinero por el sencillo hecho de tener dinero, sino porque está bien conectada con otra gente que tiene dinero. En otras palabras, los ricos se conocen entre sí, ellos saben quién es quién y se interconectan. Y a veces están más conectados que la misma gente que no lo es. Y es precisamente porque la conexión entre las personas es lo que hace la riqueza, no necesariamente económica, pero sí en los sentidos de llenar nuestras necesidades de vivir en comunidad, de llenar nuestras necesidades psicológicas, básicas, emocionales, etc. Entonces, básicamente, esto es lo que quiere decir este principio. El principio de conformidad dice, si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Eso quiere decir que desafortunadamente, pues no siempre vamos a encontrar en la vida todo lo que queremos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, por ejemplo, bueno, ya que aquí hay como especie de un ejemplo que queda en tener como el clima, el verano y el invierno, a nosotros como colombianos es bastante común y bien común, de hecho, que nosotros nos quejemos mucho por el clima de otro lugar. Entonces, por lo menos, ahorita yo hablaba con el profesor Zenén, él es de Tumaco y él vivió en Bogotá. Entonces, sí, entonces él decía, bueno, a mí me gusta el clima de Bogotá y me gusta el clima de Tumaco. Respetable y es chévere porque aprendió a convivir con diferentes tipos de clima. La mayoría desafortunadamente los colombianos, no sé por qué, pero no nos adaptamos fácil. Entonces, por ejemplo, una persona de Bogotá que es tierra alta, fría y de aire seco, se va a Cali por decir algo y en Cali pues obviamente es más caliente, entonces ya la persona de Bogotá empieza a fastidiarse, incomodarse por el calor, pero el caleño se va para Buenaventura que digamos no es que sea más caliente pero sí es más húmedo, el aire es más húmedo porque es un aire de cerca al mar, al océano, entonces el caleño se empieza a molestar en Buenaventura porque se siente pegajoso, se siente sudado, sí, entonces digamos que a veces eso también es como un determinante para elegir el lugar a donde vamos, a donde vivimos, pero mejor sería entender que nuestro país o lo que políticamente conforma nuestro país son diferentes pisos térmicos y que con eso vienen diferentes climas, entonces digamos que la persona que es de la costa viviendo en Bogotá pues totalmente clima opuesto porque no solamente es alto, también es frío y también el aire es seco, entonces claro, eso es una incomodidad para el que viene de tierra baja, caliente y húmeda y así sucesivamente, entonces si nosotros por lo menos en algún momento tenemos que trabajar o viajar por X o Y razón de un lugar a otro, sabemos que tenemos que enfrentar ese cambio climático, ese cambio de piso térmico que a la vez trae su cambio de clima y pues tenemos que entender que eso es parte de nuestra riqueza o de nuestra diversidad digamos climática en nuestro país, hay lugares del mundo donde solamente es un solo clima y aguántese las estaciones cuando llegue el invierno por decir en Europa llegó y si está frío hace frío y si llegó el verano y hace calor hace calor no hay más para donde coger al menos nosotros en Colombia tenemos como que si hay muy tengo mucho frío este fin de semana que trae puente entonces me voy a tierra caliente o si en algún momento ya tengo mucho calor entonces voy para algo algún lugar más alto que tiene que ser más frío y así sucesivamente entonces el siguiente principio el del placer perdón perdón profe hago un segundito allí para hacer un pequeño aporte si se puede claro profe mire como de como de acertado ha hecho usted el principio el principio de proporcionalidad o de proporción sabemos que nosotros aún siendo mayores como persona o mayores en nuestros conocimientos no hemos aprendido a darnos cuenta de que nosotros todo toda nuestra vida estará en función de grupo de grupos puesto que de que nacemos el primer grupo que encontramos es la familia posteriormente los amiguitos del barrio luego otro grupo en la escuela otro grupo en el colegio otro grupo en la universidad total luego formamos una familia y continuamos viviendo en grupo es decir que nosotros no podemos vivir de una forma independiente eso no se dará nunca al menos en el ser humano claro y aún así nosotros no entendemos que lo que a mí me sucede le va a su le lo influye positiva o negativamente a mi compañero o a las personas que están al lado y viceversa lo que sucede a mi alrededor también a mí me afecta ya sea positiva o negativamente y nos llenamos de orgullo en muchas ocasiones cuando decimos yo no necesito de nadie porque yo tengo plata o tengo muchos conocimientos no necesito de nadie es una una desproporción mental de nosotros producto del orgullo puesto que yo como docente necesito de la persona que hace los zapatos necesito de la persona que hace la ropa necesito de todos los demás y ellos necesitan de mí entonces directamente proporcional las necesidades así como en filosofía en filosofía nosotros vemos lo que son las leyes de los opuestos para que haya la noche necesariamente tiene que existir el día para que exista el bien existe el mal para que exista lo alto necesariamente debe existir lo bajo es decir todo está en un principio de proporción directamente que el ser humano debe entender y todos nosotros debemos saber convivir con ello si profe correcto profe si pues básicamente a los principios que estamos viendo ahora todos están vinculados de una u otra manera es a veces como formas diferentes de decir lo mismo pensaría yo pero digamos que es una forma también de de pues de reafirmar lo que un principio dice con el otro entonces digamos que aquí ya en el de conformidad es muy parecido al de proporcionalidad y así sucesivamente yo creo que hay una persona que tiene la mano levantada ahorita cuando yo termine el tema entonces le voy a abrir cinco minuticos para preguntas lo que pasa es que tenemos que terminar esta reunión antes de las siete porque a las siete empieza la clase de español con los estudiantes de ciclo quinto y sexto entonces no nos podemos extender más allá de las siete entonces voy a continuar por el momento y ya cuando termine los principios les permito entonces hacer preguntas entonces el siguiente principio que es el del placer dice si persigues el placer te encadenas al sufrimiento pero en tanto no perjudiques tu salud goza sin división cuando la oportunidad se presente eso quiere decir básicamente que nosotros pues de por sí ya vivimos en una sociedad que nos ha inculcado porque eso es viejo eso no es de ahora que todo lo que debemos hacer es en función de la gratificación y del placer o sea si eso no me genera placer ¿para qué lo hago? pero pues sabemos también que el problema del o sea primero que todo que la vida no es placentera la mayor parte o sea la mayor procesos de actividades de la vida no son placenteros por decir sembrar no es placentero arar la tierra todo esto hasta ni siquiera cosechar es placentero lo único que es placentero es comer pero de ahí en adelante todo es sufrimiento entonces ya de por sí la vida nos da esos retos y desafortunadamente pues nosotros muchas veces nos encadenamos al placer pero el problema es que al tener esa expectativa del placer cuando no lo conseguimos pues nos genera sufrimiento por poner un ejemplo bueno yo a mí no me gusta usarme de ejemplo pero digamos que es lo único que puedo comentarle ahora el momento yo un día estaba parado en una calle esperando atravesar la calle porque pasaban los carros y en esos minutos que esperaba pues vi que pasaron muchos carros muchos carros algunos carros de gama alta sí carros lujosos se puede decir carros carros sí y yo me di cuenta eventualmente que a pesar de ello pues nunca yo como que les presté atención porque pues yo personalmente yo nunca he manejado carros ni nunca he tenido carros entonces no sé lo que es manejar un carro ni siquiera uno normalito mucho menos uno de gama alta pero yo también me pongo a pensar que hay mucha gente que sí maneja carros y que desearía tener un carro de alta gama o que desearía por el prestigio y todas esas cosas pero el problema es que cuando se encadenan a ese tema de yo quiero yo quiero yo quiero a la final terminan sufriendo al no conseguirlo entonces digamos que este principio tiene que ver algo así uno siempre tiene que ver cuáles son las expectativas de uno si están encaminadas hacia el placer y si son conseguibles porque si no pues yo me esclavizo en eso que nunca voy a conseguir o que muy difícilmente voy a conseguir y lo que hago es sufrir más de lo que debo si como decía el profesor Zenén yo digo al profesor profe es que para mí Bogotá se me hace muy fría de noche de día de pronto pasa pero de noche terrible y pero me toca aguantar porque si yo me imagino allá en Tumaco frente a la playa pues obviamente eso es lo que yo quisiera quisiera estar ahora en el puesto del profesor Zenén pero no puedo entonces yo vivo pensando en eso pues lo que estoy es generándome sufrimiento porque estoy deseando un placer que no puedo acceder en el momento si entonces más o menos es lo que quiere decir este principio el principio de la acción inmediata si persigues un fin te encadenas si todo lo que lo haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo te liberas eso quiere decir que nosotros muchas veces de hecho también eso nos han inculcado bastante nos dicen que tenemos que tener metas a largo plazo de que desde que somos jóvenes nos dicen desde que somos niños nos dicen mira tú tienes que terminar el bachillerato cuando te terminamos el bachillerato nos dicen mira tú tienes que terminar una carrera universitaria cuando terminamos una carrera universitaria tú tienes que a los 30 tener ya plata y a los 40 debes tener familia hijos carro casa beca a los 50 ya debes tener tu empresa propia a los 60 ya debes estar pensionado con una y desafortunadamente eso a veces y la gran mayoría de esas no se da sí entonces uno a veces deja de hacer cosas que tiene a la mano de aprovechar las oportunidades que se van dando por estar pensando en esos planes a largo plazo y resulta de que a veces uno no se fija en las oportunidades presentes entonces cuando uno va a hacer una meta cuando uno se proyecta una meta uno debe también recoger y cosechar esas pequeñas cosas buenas que va digamos los coches obteniendo en el momento no necesariamente la gran meta por decir si una persona dijera no es que yo definitivamente yo tengo que irme a vivir a Estados Unidos yo conozco casos ¿no? y eso sufren porque me voy por el hueco pido la visa me la dan en dos años y no y si no es eso no sé realmente y entonces dejan de de vivir su vida actual ¿sí? de disfrutar las cosas pequeñas de la vida por ponerse una meta que vaya uno a ver si sí o si no y llegan allá de aquel lado y después también están sufriendo porque esto no era lo que pasaba eso no era lo que yo esperaba que la vida es muy dura o muy cara o yo que sé en fin entonces básicamente lo que trata de decir este principio es uno vaya así como va trazando uno el camino vaya aprovechando esas pequeñas oportunidades que se van presentando y disfrutándolas no espere a que cumpla la gran meta para entonces sentirse realizado el principio de la acción comprendida harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz no cuando quieras resolverlo por ahí ha salido el chiste hace un tiempo un par de meses de los hombres que resuelven yo pues obviamente eso no tiene nada que ver con el hecho de ser hombre yo quiero un hombre que me resuelva la vida yo quiero un chiste pues que salía en redes sociales y sí o sea nosotros en la vida estamos para resolver pero qué pasa que muchas veces nosotros vamos a dar cuenta a lo largo de que pasen los años que nosotros queremos resolver algo y es un círculo vicioso queremos resolver algo y siempre pareciera que la vida nos devuelve más entonces como dice el viejo refrán el viejo refrán al que no quiere caldo se le dan dos tazas entonces por qué la vida se encarga de darme más de lo que yo no quiero si yo trato de resolverlo y no logro al contrario pareciera que todo se me viene más encima y es porque muchas veces nos enfocamos en la solución y no nos enfocamos en la raíz del problema por qué estoy aquí en primer lugar por qué llegué a este lugar por qué terminé así entonces antes de resolver primero analicemos qué fue lo que salió mal en qué punto yo fallé o en qué punto tomé una mala decisión o si fueron otras personas que me llevaron a eso y entonces a partir de ahí es cuando ya podemos entender y después de entender ya podemos resolver mejor porque como dice un refrán si ya nosotros entendemos la raíz del problema ya tenemos el problema resuelto al menos un 50% ¿sí? el tener esa perspectiva o mirar hacia atrás y ver qué fue lo que falló no necesariamente de mí puede ser de las personas que me rodean o cualquier otra situación cuando ya entendamos esa raíz del problema entonces sí vamos a poder encontrar mejor la solución no solamente vivir la vida tratando de resolver y de resolver bueno voy lo más rápido posible porque pues digamos que ya estamos corticos de tiempo principio de libertad cuando perjudicas a los demás quedas encadenado pero si no perjudicas a otros puedes hacer cuanto quieras con libertad pues yo creo que eso tiene que ver mucho con el principio de proporcionalidad que habíamos dicho antes y del placer o sea la idea es que en la vida uno trate de buscarlo de uno porque como humano uno pues lo vale ¿no? uno necesita sus cosas también pero no es ir digamos que subiendo la escalera pisando los demás coger a los demás escalones entonces ¿por qué? porque eventualmente la vida da muchas vueltas el daño que hoy le hacemos a una persona se nos devuelve de otra manera ¿sí? y pues eso lo sabemos siempre hay una gente hay unas personas que le llaman eso karma bueno en fin cada quien le pone su nombre pero es la realidad porque es como vivimos como el principio de proporcionalidad lo muestra vivimos en sociedad todo lo malo que nosotros hacemos eventualmente se nos devuelve ya sea en nuestra generación en la siguiente y así mismo principio de solidaridad cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas eso es básicamente como ya sabemos el maestro Jesús decía que es básicamente algo muy parecido trata a los demás como quieras que te traten o no hagas a los demás como decía el mismo María Luis Rodríguez no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti son diferentes formas de decirlo y es precisamente el hecho de que si a mí no me gusta que me engañen pues yo no engaño si a mí no me gusta que me estafen yo no estafo y así sucesivamente es un principio muy sencillo este es interesante principio de negación de los opuestos no importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando eso es tan importante porque siempre habrá gente que nos va a querer meter en el saco de esto de aquello tú eres de izquierda eres de derecha eres venezolano colombiano eres costeño eres paisa eres rolo o si entonces a raíz de eso siempre está la manipulación de que si tú eres eso entonces deberías hacer esto si tú eres aquello deberías estar a favor de o en contra de y no o sea el hecho de que yo haya nacido en un lugar geográfico no define ni mis gustos ni mis precesiones ni mi filiación política ni religiosa ni económica ni nada si yo soy un individuo con la capacidad suficiente para ver qué es lo que qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para mí y para mi comodidad y no tengo por qué caer en esa falacia de que porque soy de tal lugar entonces yo necesariamente tengo que ser así o tengo que ser de esta filiación política religiosa y demás este me parece que es un principio bastante interesante principio de acumulación de las acciones este es el último los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte qué significa esto que en el humanismo se habla de la coherencia de la coherencia del pensamiento del sentimiento y de la acción esto pasa porque nosotros digamos que desde jóvenes sufrimos este proceso que le llaman por lo general los psicólogos la disonancia cognitiva sí entonces a nosotros los papás nos dicen diga diga la verdad diga la verdad y luego llega el vecino a preguntar pobre papá para cobrarle la plata dile dile que no estoy y cosas así entonces nos vuelve personas como mañosas como pícaras lo que dice nada que la malicia indígena que bueno muchas apreciaciones que le dan a eso pero es precisamente porque no hay la coherencia nos enseñan desde niños a no ser coherentes con lo que hacemos con lo que sentimos y con lo que pensamos entonces de eso se trata este principio de acumulación de las acciones bueno estudiantes muchas gracias por su tiempo si alguien tiene alguna pregunta me puede hacer saber saber rápidamente porque pues ya se van a hacer las siete de la noche buena noche mira habla Rosa Isabel Velasco profe lo que pasa es que estoy un poquito confundida yo no entendí porque ingresamos un poco tarde esto es clase de ciclo 4 o esto a qué corresponde esta es la clase de humanismo que es general para todos los ciclos ahora a las ocho yo cierro acá y ustedes se van a conectar los que son de ciclo 4 y ciclo perdón ciclo 5 ciclo 5 y 6 se van a conectar a la clase de español inmediatamente después de esto profe y qué pena lo que pasa es que hemos tenido una dificultad y hasta ahora nos volvimos a a qué a vincular su merce ya dejó la guía de trabajo lo que pasa es que yo estoy reemplazando ahí a la profesora de humanismo entonces es por hoy nada más ya el otro viernes ella continúa y les dará saber qué tareas y qué demás les va a colocar sí a través de quién se las va a enviar listo profe muchas gracias a ustedes entonces muy ilustrativa muy ilustrativa la clase muy ilustrativa me gustó pero digamos por así decir qué diría diógenes con tantos principios lógicos que hemos visto en esta sola clase qué diría diógenes los asesoría bueno profe eso lo dejamos para nuestro próximo episodio porque ya se nos hizo la hora y ya de hecho la profesora de español buenas noches profe una pregunta tengo una inquietud hasta cuándo hay inscripciones para uno inscribirse matricularse bueno les comento para finalizar es que yo estoy reemplazando a la profesora de humanismo pero como les decía en la clase pasada ustedes se tienen todos esos temas de inscripción y demás tienen que hablarlos con su coordinador local porque es que acá de la Coneidu nosotros solamente nos encargamos de poner la plataforma que es esta y de dar las clases pero nosotros no organizamos la parte de inscripciones ni nada de eso eso lo organizan son los coordinadores de FaceCall entonces es con ellos con quienes ustedes deben acercarse hablar ya sea por Whatsapp y demás bueno entonces muchas gracias por su tiempo que pena ya toca desconectar porque la profesora española está esperando recuerden los estudiantes de ciclos 5 y 6 tienen que conectarse al vínculo de la clase de español que ya se les envió y bueno entonces muchas gracias por su tiempo a usted profe muchísimas gracias y felicidades profe nosotros no tenemos clase hoy no los ciclos 3 y 4 no solamente ciclos 5 y ciclos 6 profe muchísimas gracias bueno igualmente queda cordialmente invitado para que pase una vacación en Tumaco profe gracias profe se cuiden buena noche muchas gracias muy bien